Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este Lancia Delta Integrale 16B, que bueno, al estilo Martini que ahora busca un nuevo propietario y bueno, el auto parece estar listo para lucirse en un buen tramo de rallies aunque antes se está siendo protagonista de una subasta, si a alguien le gusta tienen que darse prisa porque la venta dura por solamente 5 días y ahora vamos a hablar de aquello bueno, pocos autos de rally hay tan icónicos como el Lancia Delta Integrale y si es como en este caso acompañan una decoración de Martini, la combinación es ya insuperable bueno, esta unidad en concreto en un Lancia Delta Integrale 16B del año 1989 y ahora está buscando nuevo propietario en una subasta de Bring a Trailer y ahora bueno, este auto protagonista está precisamente en Estados Unidos después de haber sido exportado de Polonia por su dueño anterior y bueno, quizás no sea uno de los EVO 2, pero esta unidad ha sido revisada y puede verse vestida al estilo Martini ya en un territorio estadounidense, convirtiéndose de esta manera en uno de los Delta más interesantes que viven en esa zona del mundo y bueno, no solo cuenta con la legendaria Librea, sino que su look de auto de rally se ha llevado hasta el final con unas luces auxiliares en el frontal, asientos deportivos marca Recaro y diversos detalles de Martini por el interior bueno, aquí sabemos Martini es una marca de licor italiana bueno, bajo el capó está el motor turbo de 2 litros de 4 cilindros con 205 caballos de fuerza, asociado a una caja de transmisión de 5 velocidades tipo manual que es evidente por su nombre, envía la potencia a las 4 ruedas bueno, desde su nacimiento este Lancia Delta Integrale ha tenido 100.000 kilómetros en su kilometraje y la buena noticia es que ha sido actualizado con un motor reconstruido así como con un nuevo embriague con un nuevo embriague mejorado además de nuevos amortiguadores traseros además parece que en los últimos años se ha tenido una cómoda y bien cuidada vida dentro del Classics Car Club Manhattan y bueno, este auto en el momento en el que se escriben estas líneas la venta más alta por este modelo es de 9.100 dólares algo así como 7 millones de pesos chilenos y si a alguien le interesa tiene 5 días antes de que la subasta termine y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau